El próximo fin de semana nueva presentación se viene para Círculo Deportivo de Otamendi. En esta ocasión va a visitar el domingo 15.30 a San Sinena de General Serri, el equipo que representa la Liga de Bahía Blanca. Pero en las últimas horas daba a conocer oficialmente a través de un comunicado en sus redes sociales el papero que dos jugadores dejaban de formar parte del plantel por pedido propio. Uno es Franco Arrué que va a volver a FADEP de Mendoza y el otro es Enzo Bertis, uno de los jugadores que en las últimas temporadas ha vestido estos colores y que también ha tomado la decisión de salir del plantel en medio de la temporada y por eso queríamos dialogar con él sobre los motivos. Tenemos del otro lado de la línea Enzo Bertis. Enzo, ¿cómo estás? Hola, Fabri. ¿Cómo están? Saludos para todos ahí. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito cómo llega esta decisión de pedirle a la gente de Círculo de desvincularse en pleno federal. Sí, no, más que nada ahí habían dicho de problemas personales, por ahí sí, un poco de eso. Y otra nada, por ahí no tenía muchos minutos de juego, vi que habías puesto algo por ahí. Eso hizo que ya que no tenga más ganas de estar ahí. No me sentía cómodo para ir a entrenar así. No, no. Preferí arreglar bien con el club y arreglar las salidas, que era en este caso lo mejor para mí, porque no pensé así. Para qué ir, si no, no me siento cómodo. Claro, no, seguro. Por eso es que charlamos ahora aquí al aire en la 99.9. Viste que los clubes son muy protocolares y te ponen problemas personales o cosas de no tener que dar muchas precisiones al respecto. Pero es una realidad que no estabas sumando los minutos que por ahí vos te esperabas. No sé si se había hablado en algún momento también de ser una pieza importante del equipo o no, y después sumaste menos o no terminaste encajando en la idea del entrenador, ¿no? No, por eso mismo. Por ahí no encajé mucho en la idea del técnico. Más que nada, sí, lo remarco, no vengo teniendo personalmente buenas cosas y nada, eso fue lo que me da la decisión. Pero sí, por ahí también eso, lo del técnico, de que no encajé y no pude sumar minutos, fue también lo que provocó esto. Claro, bueno. ¿Y el grupo cómo lo veías? Más allá de esto de no tener vos tus minutos, porque la verdad que es un plantel absolutamente nuevo en su gran mayoría, quedaron algunos estandartes, digamos, de los campeonatos anteriores, y se está buscando esa regularidad, se ha ganado algunos partidos importantes. ¿Cómo lo ves vos como parte de círculo durante mucho tiempo? ¿Cómo ves a este plantel y este desarrollo de campeonato que venían teniendo? No, la verdad que los chicos que llegaron en este campeonato me hicieron estar en ese sentido muy cómodos con ellos, la verdad, excelentes personas, ni hablar de la forma en que juegan, fue el mundo a mí que me ha tocado estar afuera, los veía y siempre se brindaron al máximo. Pero sí, hay un grupo maravilloso, somos como 30, 31 éramos, pero la verdad que sí, que se formó un gran plantel. Claro, bueno, también poco común, ¿no?, para los proyectos de círculo que haya tanta gente, generalmente eran planteles un poquito más cortos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fue un plantel por ahí que nosotros estábamos acostumbrados a más cortos, por ahí este campeonato se hizo eso, de tener más gente, y está bueno, está bueno eso. Yo de mi parte eso siempre lo vi bien, así que nada, por ahí, sí, la tristeza es lo que tengo de dejarlos a ellos porque formé muchos vínculos con algunos de los nuevos que vinieron, y nada, hasta ahora que estoy triste y sigo hablando con ellos, y eso también me dicen que están tristes. Pero bueno, así son las cosas del fútbol, me tuve que ir y ya está. Claro, bueno, pero ya tenés destino, ¿no?, ya te vas a ir a sumar a Kimberley. Sí, la verdad que, bueno, yo no había pensado en nada, y hablé con el técnico de Kimberley, me hizo una propuesta, y nada, me gustó, me va a tener en consideración que eso es algo bueno, cuando un técnico te llama, siempre le tenés que ir, lo tenés que pensar, obvio, así que nada, por suerte ahora me voy a sumar a Kimberley. Bueno, ¿qué relación había o qué relación quedó también con Gustavo Noto? Le estamos hablando específicamente de su paso por círculo también, ¿no? No, muy bueno, muy bueno, a mí me dijo muchas cosas, aprendí muchas cosas de él, me gusta la forma que trabaja, la gana que le pone, la seriedad, siempre nos trata de profesionales, aunque por ahí ahora estamos con una liga local, siempre tratar de ser profesionales en todo. Claro, bueno, y Kimberley, además, no te vas a cualquier equipo, ¿no?, sino un equipo protagonista y un equipo con aspiraciones a finales de año de entrar nuevamente en el regional amateur, o sea, que también es una buena zanahoria, como se dice habitualmente, para un futbolista empezar a pensar en todo eso, ¿no? Tal cual, tal cual, también lo pensé, había ido al regional pasado y nada, muy bien no me fue, así que lo pensé por la fina esa que me quedó de tratar de hacer un mejor campeonato, así que nada, sí, obviamente, Kimberley, quién no quisiera jugar en Kimberley, por la trayectoria que tiene y los años metidos en la liga local, así que, y nada, ni hablar en los federales, así que nada, me gustó la idea que me dijo Gustavo y, bueno, a mandarle nomás. ¿Y sí? ¿Cuándo ya empezás a entrenar o cuándo te vas a sumar? Sí, yo ya arranqué, me arrancaba el lunes, ya me sumé. Bien, bueno, ojalá sea un buen paso y ojalá también, bueno, la salida de Círculo y la llegada a Kimberley te siga potenciando como jugador, teniendo un espacio para poder hacerlo, que en este caso en Círculo no se te había dado. Enzo, gracias por estos minutos, un abrazo. Dale, Rodri, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, allí Enzo Bertis, uno de los dos jugadores que no va a continuar en el plantel de Círculo Deportivo por decisión propia, ¿no? Enzo veía que no sumaba minutos, veía que no tenía la posibilidad de formar parte, aunque sea de algunos partidos, ingresando del banco en la idea de juego de Norberto D'Angelo y esto pasa, y pasa mucho cuando además el plantel es tan numeroso, de que tenés 30 y pico de jugadores, 30, 31 jugadores, y terminan sumándose a la lista final de concentrados, digamos, o jugadores que viajan o bien los que se quedan a jugar el partido, que no pasa los 18, 19, ¿no? Te quedan varios afuera. Y en el caso de Bertis vio la opción de también encontrar rápidamente un destino como el Kimberley de Gustavo Noto en la Liga Marplatense de Fútbol, que además está siendo animador de la Zona 2 del torneo Roberto Crespo, y bueno, allí estará. El turbo seguirá funcionando, en este caso, en el ámbito local específicamente.